La mujer que deja a un hombre, aun cuando todavía lo quiere, es porque se cansó de ser blanco de humillaciones y de faltas de respeto. Porque decidió dar un paso al frente, aunque sea sola. La mujer que decidió dejar a un hombre, aun amándolo, yo le aplaudo. Porque puso su amor propio por encima de cualquier otra persona. Porque tuvo el coraje de decir, ya basta, ya no más. Le aplaudo porque es una de esas mujeres fuertes y valientes, que aun con el dolor, sigue adelante, no se rinden. Ninguna mujer debe de aferrarse a un hombre que no la quiere y que no la valora. Si el amor no es mutuo, entonces no cuenta, mija. Si tú eres o fuiste una de esas chuladas valientes, que decidió amarse antes de cualquier otra persona, felicidades, mija chula. Soy tu fan. Chula de vieja. Así nomás. Arre.